¿Qué es lo que pasa? Que el piso hoy no arranca Se me mueve Mujer sin grasa, sin transmisión Sin gasolina, sin aceite y sin motor Está más en Guañangá Bendito ¿Para qué sufra? Sobre tierra dormida Duramente abatida Por la luz del sol Por ahí crucé Para verte a ti Nada fue la distancia Con mi loca esperanza De volverte a ver Otra vez mujer Y palabra que sí Mira cómo te encontré Convertida en mala maña No hace falta ni saber Por qué te llaman piraña Ay, me dirás que me quieres Que por mí tú te mueres Una y otra vez Oye mami, ¿y total para qué? Música 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 Arranca de aquí piraña Mujer que todo lo daña Y arranca de aquí piraña Mujer que todo lo daña Arranca de aquí piraña Mujer que todo lo daña Ay, ay, ay Tu mamá me dice que tú no te bañas Yo no sé qué tienes ¿Será que tienes que la araña? Arranca de aquí piraña Mujer que todo lo daña Y no me vengas con boberas Si no me quieres dímelo ahora ¿Por qué me engañas? Arranca de aquí piraña Mujer que todo lo daña Ay, que la piraña es una jeva Oye que tiene muchas malas mañas Música Mira, te está fumando las cáscaras de guineos otra vez Juega José Música 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 E, arranca de aquí piraña Mujer que a los hombres engañan Arranca de aquí piraña Mujer que todo lo daña Oye, yo era bueno contigo Demasiado de bueno por ti cortaba la caña Y aquí piraña, mujer, que todo lo daña Y no me vengas con mover las cosas buenas de mi vida, óyeme Porque me vengas de nieve Y aquí piraña, mujer, que todo lo daña Ay, telaraña, no tiene telaraña No tiene, no tiene, pero no tiene telaraña Y aquí piraña, mujer, que todo lo daña Oye, escóndete, escóndete Que allá viene la piraña Piraña